A ver, modelanos tu bebida favorita. Mmm, ¿cuál? Bacardí mango chile. Ok, me gusta. Y la bebida favorita del novio es el Bacardí carta blanca. Quédense en este video porque les vamos a enseñar a calcular el alcohol para su boda, para que la fiesta nunca se acabe. Como ya se los dije, les voy a enseñar a calcular el alcohol para su boda. Yo voy a hacer un cálculo para 200 personas y lo voy a dividir en dos. En el cóctel de bienvenida y en la fiesta o recepción. Empecemos. Primera parte, cóctel de bienvenida. Como recomendación, te digo que no elijas más de 4 cócteles por cuestiones de logística. Se puede complementar también con una cervecita. Y si tú me preguntas, ¿cuántos cócteles les tengo que dar a mis invitados en el cóctel de bienvenida? Yo te diría que si dura media hora, des un cóctel por invitado. Ahora somos 200 invitados. Si el cóctel dura de 30 a 50 minutos, doblas los cócteles, 400 cócteles. Y si el cóctel de bienvenida dura más de una hora, 3 cócteles por invitado, 600 cócteles. Aquí vienen las 4 recomendaciones de cóctel para un cóctel de bienvenida de 200 personas, media hora. Con este cálculo te voy a decir cuántas botellas necesitas para tu cóctel de bienvenida. Y si me preguntas, ¿cuántos cócteles de cada uno de los que me estás recomendando voy a dar? Pues muy fácil. En un ejercicio de 45 minutos voy a dar 400 cócteles para 200 invitados. Divido entre 4 cócteles, 100 cócteles de cada uno. Aquí te presento los favoritos de cuchado. Raspberry mojito. Para el raspberry mojito necesitas 60 mililitros por cada cóctel. Si lo multiplicas por los 100 que vas a hacer son 6 mil mililitros. Dividido en los 750 mililitros de la botella, resulta que son 8 botellas para raspberry mojito. Bombay Mule. Para el Bombay Mule necesitas 25 mililitros de Bombay. 2,500 mililitros en total. Entre los 750 que tiene la botella son 3.33. Hay que redondearlo a 4 porque más vale que sobre a que falte. Capiroz Cap. Para este cóctel necesitas 40 mililitros de Grey Goose. Por los 100, 4 mil mililitros. Si lo dividimos entre lo de la botella, 750 da 5.3 botellas. ¿Cómo lo hacemos? Redondeamos a 6. Mi última recomendación, Bacardí Rum Punch. 30 mililitros de Bacardí Carta Blanca y 15 mililitros de Bacardí Añejo. Misma ecuación, 3 mil mililitros, 1,500 que nos da a 4 botellas y a 2 botellas. Listo, tenemos elegidos los cócteles para la bienvenida. Como resumen, necesitamos 8 botellas de Bacardí Raspberry, 4 botellas de Bombay, 6 botellas de Vodka Grey Goose, 4 botellas de Bacardí Carta Blanca más 2 botellas de Bacardí Añejo. Yo elegí esta variedad de cócteles para tener una variedad en los destilados para los diferentes paladares de mis invitados. Como plus, aquí en la descripción les dejo los links para ver qué más pueden preparar con esta variedad de destilados. Segunda parte, la fiesta. Y como dato curioso, te digo que los 5 destilados que más utilizan en una boda son el tequila, el ron, el whisky, la ginebra y el vodka. Para hacer el cálculo de botellas que necesitas, es necesario conocer a tus invitados. Por eso tú tienes que designar un porcentaje del destilado que más consumen tus invitados. Esto es tarea tuya porque tú los conoces. En el caso de mis invitados, yo los conozco y lo que más consumen es el tequila. Para mi fiesta, 40% de tequila. Como segundo en la lista, con un 30%, yo sé que mis invitados consumen ron. Yo tengo una variedad de 3 tipos de ron. Bacardí Añejo, Bacardí Carta Blanca y si quieres un Old Fashioned, te recomiendo un Bacardí 8. Con un 20% también contamos con un whisky. Y ya por último, con un 5% cada uno, tenemos vodka y ginebra. Ahora sí, te voy a enseñar cómo calcular el alcohol para tu boda. Para mí, el 100% son los 200 invitados y estos son mis destilados. En el caso del tequila, representa el 40% de mis invitados. De los 200 invitados, serían 80 invitados. Una simple regla de 3. De los 80 invitados, voy a multiplicarlo por 8. ¿Y por qué por 8? Porque 8 es el promedio de copas que se toma un invitado. No quiere decir que forzosamente los invitados se tomen 8 copas de tequila. Significa que hay un promedio entre los que toman más de 8 y menos de 8. Como resultado, tenemos el 80 por 8, que son 640 copas de tequila en toda la fiesta. Estas 640 copas las vamos a dividir entre 17. ¿Y por qué entre 17? Porque una botella promedio de 750 mililitros tiene 17 copas. Esto, como resultado, nos está dando 37. 37 botellas de tequila dividido entre patrón silver y patrón reposado. Siguiente destilado, el ron. Misma regla de 3. El 40% de los invitados son 60 personas. De esas 60 personas lo voy a multiplicar por 8 y son 480 copas de ron para toda la fiesta. Lo dividimos entre 17, que son las copas que salen de cada botella en promedio 750 mililitros. Y como resultado nos da 28 botellas. Y ahora esas 28 botellas hay que dividirlas. Yo elegí el 50% para Bacardí Carta Blanca, 14 botellas. El 30% para Bacardí Añejo, que son 8 botellas. Y el restante con 6 botellas, Bacardí 8 años. Es tiempo del whisky. Y el whisky en mi boda representa el 20% de los invitados. 40 personas toman whisky multiplicadas por las 8 copas promedio que se toman. Nos da un total de 320 copas de whisky para toda la boda. Dividida entre las 17 copas que sale de una botella, me da un total de 19 botellas de whisky. La ginebra y el vodka representan cada uno el 5% de mis invitados. Los mismos cálculos me dan que necesito 5 botellas de cada uno de ellos. Como la cereza del pastel, yo te propongo una dinámica. Los capitanes de mesa. Elige un representante de cada una de tus mesas para compartir Bacardí, mango, chile. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cuántas botellas voy a necesitar para los capitanes de mesa? Dependiendo el número de mesas. En mi caso, somos 20 mesas, 20 capitanes de mesa, 20 botellas de mango, chile. Listo. Esta fue mi recomendación para calcular el número de botellas para tu boda. En caso de ser más invitados o menos, busca la parte proporcional. Espero te haya funcionado esta información. Con mucho cariño, yo soy Kuchao, servidor amigo. Nos vemos.